A continuación voy a leer el pronunciamiento del Frente de Mujeres Internacionalistas por la Justicia y la Paz con sede en los Estados Unidos. Este frente acompaña al pueblo y al gobierno de Venezuela en este tercer aniversario del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab. Asimismo, condenamos enérgicamente esta gravísima violación de los derechos humanos, de los derechos internacionales y de los derechos de inmunidad diplomática por parte de los Estados Unidos. Se cumplen este día 14 de junio tres largos años de tortura, de intimidación y de persecución a Alex Saab, a la familia y al pueblo venezolano. Por el solo delito de estar cumpliendo una misión encomendada por el gobierno de Venezuela para garantizar la alimentación a millones de familias de escasos recursos que en plena pandemia del COVID-19 su situación se vio empeorada. Por esta razón, este frente se enorgullece en reiterar nuestro amor y nuestra solidaridad, pero sobre todo nuestro compromiso de lucha hasta lograr la liberación de Alex Saab y el levantamiento de las injustas sanciones contra Venezuela. ¡Libertad a Alex Saab ahora! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!